Hola Soledad No me extrañas tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo viejo amigo Que te encuentres uno más Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no te digan nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puedo morar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad No me extrañas tu presencia Casi siempre estás conmigo Te salido viejo amigo Que te encuentres uno más Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puedo morar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no te digan nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad